Y desde la élite en el Reino Unido nos vamos a quedar con el número uno mundial en ventas en grandes festivales y representante de Andalucía también malagueño por bandera ¿Hay gente de Málaga? Querido público quiero presentarles al maestro CULUMBO 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 Productor y DJ en Winter Festival, Mr. Colombo. Esa bulla general, ese ruido de público para Mr. Colombo, everybody. Señoras y señores, Mr. Colombo. Here we go, here we go. Gracias por ver el video. 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 Check that body. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vámonos. Gracias. 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 Llega el momento. Llega el momento de todo un clásico ya del míster, el señor Colombo. Esa subida guen. Es su médico mixture. Corro rojo. Esa subida. Colo rojo. Corporal Ga supplements. Milstone dicenla gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Disco record. 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 Disco craze Disco beat Disco craze Disco beat Disco craze Disco record Disco record Disco record ¡Suscríbete al canal! 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 Colombo, por su música, por colocarnos a nivel mundial número uno en la escena, desde Málaga. Esa bulla general. Hasta siempre, Colombo. Ruido. Arriba, arriba, arriba. Brazos. Toma. Toma, 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 toma. In. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!